Y estamos nuevamente en vivo en el Vaticano, así el Papa Francisco en estos primeros pasos que está dando al frente de la Iglesia. Veíamos recién la primera misa que brindó en la Capicia Sextina, ahora está saludando y recibiendo a los Cardenales de la Iglesia Católica. Y volviendo a la ciudad de Buenos Aires, el próximo martes a partir de las 4 de la mañana, los feligreses se congregarán en la Catedral para marchar luego hacia el Obelisco, donde se instalará una pantalla gigante y se podrá ver en directo esta misa de Asunción de Francisco. Que será a las 5 y media hora argentina, bien temprano, para ver la Asunción del Papa Francisco. Primer Papa Argentina.